Bueno chicos, aquí me tenéis después de 6 meses desaparecido de todas las redes sociales. Como veis estoy bien relativamente, vengo a dar la cara sobre todo lo que me ha estado pasando. No os preocupéis que vengo a daros todas las explicaciones, a aclarar todas las dudas que tengáis. Me he hecho un guión con todas las dudas que podáis tener, así que no os preocupéis por nada. Os voy a hablar sobre por qué he estado desaparecida de todas partes. También os voy a contar un poquito lo que pienso hacer de aquí a un futuro. Y tengo muchas ganas de contaros todo porque sé que ha estado fatal por mi parte no haber dado ninguna señal de vida. Estoy muy nerviosa porque esta es la segunda vez que grabo este vídeo. La primera vez que lo intenté, acabé llorando un montón. Quedó el vídeo súper dramático y no es el mensaje que quería transmitir. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero y antes de nada, esto es muy importante. Y esto no es seguramente para la mayoría de gente que esté viendo este vídeo. Pero es si alguien de mi entorno más cercano está viendo este vídeo y me refiero a familiares, amigos con los que yo hablé en persona o a gente con la que yo trate personalmente, me gustaría pediros que no veáis este vídeo. A esas personas yo, si quiero contarles algo, ya os los contaré yo misma, yo de mi propia voz, porque yo hablo con vosotros. Y no veáis este vídeo porque de verdad me siento muy incómoda. Este vídeo no es para vosotros. Este vídeo es para mis suscriptores, para gente con la que yo he tratado en YouTube y demás. Así que, por favor, me siento muy incómoda si veis este vídeo. La otra vez ya me pasó que gente con la que yo trataba en mi entorno lo vio. Y de verdad me sentí muy mal, me sentí muy insegura viendo que gente lo había visto. Y quiero aclararlo desde un principio para que no haya malentendidos. Y ahora sí que sí, vamos a empezar. Que sepáis que no nos vemos desde el 15 de septiembre de 2020, ya hace 6 meses, desde el año pasado. Yo en ningún momento tenía pensado desaparecer tanto tiempo, no quería dejar YouTube. Pero empezaron a pasar una serie de cosas que yo os voy a contar todas. Bueno, no sé si me notaréis un poquito diferente. Me he maquillado como yo me solía maquillar. Llevaba todo este tiempo sin maquillarme porque me sentía muy decaída, sinceramente. Pero bueno, intento que no me notéis muy diferente. Y en fin, vamos a empezar por el principio. Yo hice un vídeo dando explicaciones donde ya expliqué que yo acababa de ir al médico en aquella época. Y me acababan de decir que yo estaba pasando por una depresión. También todavía no había ido al psicólogo, pero ya he ido por fin. Y me ha explicado que tengo un trastorno de ansiedad. De verdad que estoy conociéndome un montón a mí misma. Pero es que todo lo que siento que mejoro también lo... También estoy dando muchos pasos hacia atrás y está siendo súper duro. Por eso he desaparecido tanto tiempo. Y bueno, cuando empecé mi tratamiento, yo empecé a sentir que tenía que tomar buenas decisiones para mí misma. A mí YouTube me hacía mucho bien, pero también me hacía mucho mal. Porque yo durante todo este tiempo, YouTube me había hecho mucho bien, como digo. Pero me había hecho mucho daño. Yo me daba mucha ansiedad. Los comentarios negativos a los que yo había ignorado. Porque yo, no sé, yo me sentía feliz haciendo mis vídeos. Yo leía un comentario negativo y lo ignoraba. Pero es como que durante este tiempo me habían llegado todos los comentarios. Me llegaban a mi cabeza como un peso. Y de repente, cuando menos lo esperaba, los recibía. Me hacía sentir súper insegura. Y yo lo pasaba realmente mal. Y yo no sé por qué, pero me hacía sentir súper ansiosa. Hacía que subir un vídeo fuera un sufrimiento para mí. Me daba miedo la reacción de la gente. Me daba miedo leer un comentario. Yo no entraba a la cajita de comentarios nunca. Yo antes me pasaba horas y horas leyendo los comentarios. Me reía con cada cosa. Me reía con todo. No quiero llorar. Yo antes me tiraba horas y horas leyendo comentarios. Y ahora subía un vídeo y me olvidaba. No quería entrar. Y yo así no era feliz. Yo quería ser como hace años. Yo subía un vídeo. Y es que era una complicidad con mis suscriptores. Yo subía un vídeo. Y es que sentía que el canal era de todos. El canal era de todos. Porque era como que yo hacía los vídeos con vosotros. Que me comentabais. Que hacía lo que me decíais en los comentarios. Pero es que ahora hacía los vídeos forzada. Me estaba preparando para los vídeos. Y yo lo pasaba fatal. A la hora de editar los vídeos lo estaba pasando mal. No quería hacerlo. Lo hacía por hacer. Porque sentía que si no os fallaba. Pero yo no quería. Lo pasaba muy mal. De verdad. Así que dije. Vale. Voy a volver a tener otras cosas que me hagan sentir bien. Y yo decidí volver a retomar mis estudios. Porque yo pensé que eso sería bueno para mí misma. Así que me volví a matricular en mis estudios. Volví a estudiar. Yo pensé que eso sería bueno para mí. Empecé mi terapia. Y yo dije. Vale. Voy a tomarme unas semanas. Que yo me adapte con mis estudios. Y después vuelvo a YouTube. Con todas las fuerzas. Y sigo con mis vídeos. Yo creo que esto puede estar bien. Yo creo que fue una buena idea. Empiezo mis estudios. Tengo una nueva motivación. Y también sigo con mi terapia. Y voy mejorando poco a poco. Tengo también un hobby que sería YouTube. Y yo creo que todo me puede ir bien. Y lo que me ha pasado básicamente estos seis meses. Es que cada vez que sentía que mejoraba un poco. Me ha pasado algo. Que hacía que volvía a empeorar. Entonces siento que al final no mejoró nada. Y eso me hace sentir súper mal. Lo primero que me pasó fue. Que falleció mi abuela. Se murió. Y la verdad es que eso me hizo sentir súper mal. Porque yo ni siquiera pude despedirme de ella. Ya que yo vivo en otra ciudad. Y la verdad es que lo pasé súper mal. Porque yo, mira. Yo no la veía mucho. Pero yo me acuerdo mucho de ella. De niña estaba siempre con ella. Ya de adulta no la veía tanto. Pero yo la he hecho de menos. Y de verdad. Yo pensaba que no me acordaría tanto de ella. Pero me acuerdo de ella un montón de veces. La he hecho mucho de menos. Y eso ya me hizo volver a estar mal. Así que bueno. Si habéis perdido a un familiar. ¿Me entenderéis? Y yo lo pasé muy mal. No entendía por qué me tenía que pasar eso. Justo en ese momento que ya empezaba a estar bien. Yo no entendía nada. Llevaba un tiempo ya sin verla. Ni siquiera me pude despedir. No me avisaron ni siquiera con tiempo. Para poder ir a mi ciudad. A ir al entierro. Yo quería por lo menos despedirme de ella. Pero desgraciadamente no fue posible. Así que tuve que hacer duelo con eso. De nuevo. Tuve que tener unos días para recuperarme. Yo creo que es normal. Y cuando de nuevo empiezo a estar mejor. Tuve cita con mi neuróloga. Que por si no lo sabéis. Yo. Bueno. Si lleváis un tiempo en el canal. Seguro que lo sabéis. Yo de siempre he tenido dolores de cabeza muy fuertes. Y llevaba un tiempo que había empeorado. Por si no fuera suficiente. Así que me tocaba cita con la neuróloga. Y mi neuróloga tuvo la idea. De cambiarme el tratamiento. Y me mandó unas nuevas pastillas. ¿Qué pasa? Pues que las nuevas pastillas. Yo lo pasé fatal. Me han durado cuatro meses. Que si os fijáis. Yo creo que esto fue en noviembre más o menos. Pues mira. Desde noviembre hasta febrero. Hasta hace el mes pasado. Así que coincide con el tiempo que he estado desaparecida. He estado fatal. Sentía malestar. Tenía pesadillas todos los días. Me dejaban zombi. Estaba mareada. Es que me sentaban fatal, fatal. Y claro. Ya sabéis como son las citas. Por la seguridad social. Al menos aquí en España. Que tardan meses. Hasta que te dan una cita. Con esto del coronavirus. Más todavía. De verdad que es horrible. Lo estaba pasando fatal de salud. Por si no tenía bastante. Con mi salud mental. También con mi salud física. Tenía los dolores de cabeza. Estaba como una zombi todo el día. Y de verdad que no sabía qué hacer. No sabía qué hacer para estar mejor. Yo me acuerdo que le escribí a mi madre. Le decía mamá. Es que no sé qué hacer. Me encuentro súper mal. Y es que no me encuentro para nada bien. Y es que cómo voy a estudiar. Cómo voy a hacer. Cómo voy a ponerme mejor de mi mente. Si es que no tengo ni siquiera fuerzas físicas. Que me acuerdo que subí a la escalera de mi casa. Y ya estaba asfixiada. Porque es que las pastillas me hacían estar súper cansada. Súper fatigada. Me hacían encontrarme fatal. Y bueno. Si tenéis alguna condición o algo. O yo qué sé. Habéis estado en algún momento así. Podéis entenderme. Pues imaginaos estar así durante cuatro meses. Perdón por ponerme así. De verdad que estoy muy nerviosa. No sé si me entenderéis. O yo qué sé. Pero bueno. Lo siguiente que me pasó. Es que en Navidad cerraron la comunidad valenciana durante todas las Navidades. Y no pude ver a mi familia. Yo me sentía muy mal. Porque yo no pude ver a mis familiares. A mi madre. Que llegaba sin verla desde el año pasado. Y mi madre durante todo este problema de mi depresión. Yo creía que ella me iba a culpabilizar. Porque siempre he tenido el miedo de que mis familiares me culpabilicen con este tema. Me digan. No sé. Hay mucho estigma con esto de la salud mental. De que todo está en tu cabeza. Esto se sale adelante. Son cosas tuyas. Cosas así. Pero ella siempre me ha apoyado en todo. Siempre me ha animado a buscar ayuda profesional y demás. Así que yo tenía ganas de verla. Tenía ganas de estar con ella. Siempre. No sé. Me gusta estar con ella. Y también me puso triste no poder estar con ella en Navidad. Así que yo me sentía muy sola. Después. Hace poco. Pues yo. No sé. Me empecé a sentir muy sola. Porque perdí a uno de mis mejores amigos. Que no tendría por qué contarlo aquí. Pero mira. Ya que estamos lo cuento. Ya que él decidió que yo no. No era bien recibida en su vida. Tampoco tengo por qué culparle. Ya que. Yo por todo. Yo sé que por todo esto de la depresión. Mi ansiedad y todo eso. Yo sé que muchas veces he podido ser una persona muy complicada. Pero yo sé que debajo de todo esto. Yo. No soy una mala persona. Yo sé que escondo muchas cosas buenas. Y sé que cuando me quite todo esto. Que ya estoy en camino. Yo creo que ya me he quitado bastante. Yo sé que tengo muchas cosas buenas. Y no soy mala persona. Así que. De verdad también. Quiero pedir perdón. Sobre todo en el pasado. Si alguna vez a alguien le he contestado mal. O a alguien durante mi trayectoria. Aquí en YouTube. Si a alguien le he contestado mal. O he tenido alguna pelea. O lo que sea. Nunca he querido hacer daño a nadie. Era simplemente. Una parte de mí. Que no soy yo para nada. Pero que hablaba por mí. Que me hacía estar a la defensiva. Y que no soy yo. Así que. Eso que quede claro. Que esa no era yo. Era. No sé. Era. Hablaba alguien. De alguien. Que no estaba bien. Así que. Quiero dejar eso claro. Yo. La verdadera. No soy así. Yo. Soy súper cariñosa. Y es que eso. Nunca lo he demostrado. Nunca lo he demostrado. Con la gente. Con la que me he relacionado. En YouTube. Y a partir de ahora. Sí que me gustaría demostrarlo. Supongo que ya. Nadie querrá perdonarme. Ya soy lo peor. Prácticamente. Pues. Tengo a mi novio. Que bueno. Para quien no lo sepa. Tengo novio. Tengo a mi madre. Y también. Quiero dar las gracias. A unas personitas. Muy especiales. Que han estado conmigo. Pues. Todos estos seis meses. Y es que. No tendrían por qué haber estado ahí. Y es que. No entiendo por qué lo han hecho. Y es mi servidor de Discord. De Ainuitos. Porque ya os digo. Es un servidor de Discord. De aquí. De YouTube. Son mis suscriptores. Y podrían haber dicho. Esta tía. Que no sube vídeos. Que pintamos nosotros aquí. Que somos sus suscriptores. Y no sube vídeos. Vámonos. Pero han estado ahí. Todo este tiempo. Siguen hablando. Siguen estando activos. Siguen estando ahí. Me han animado. Cuando estaba triste. Es que. Han estado siempre ahí conmigo. Y de verdad. Que se lo agradeceré siempre. Y ya os digo. Que si no fuera por ese servidor de Discord. Yo hoy. No estaría aquí. Yo no habría vuelto a YouTube. Y es que. No estaría aquí. Os lo digo muy en serio. Porque es que. Han estado siempre ahí. Cuando mis amigos. Me han fallado. Cuando yo me he sentido mal. Cuando alguien me ha dado una. Mala contestación. Cuando no había nadie más. He ido allí. Y es que siempre. Me han sacado una sonrisa. Siempre han estado ahí para mí. Que no tenían por qué. Porque yo soy una YouTuber. Que no conocen de nada. Que llevaba sin subir vídeos. Seis meses. Y que no tenían por qué quedarse ahí para mí. Pero ahí en el estadio. De verdad que se lo agradeceré para toda la vida. Porque es que. Me han salvado. Os lo digo en serio. Y yo les quiero un montón por eso. Y se lo agradeceré para siempre. Así que. A todos los que estáis viendo esto. Si os habéis quedado hasta aquí. Pues os quiero invitar a. Mi servidor de Discord. Que también os quiero conocer. También quiero que seáis parte de mi vida. Por favor. Y también. Bueno. Vamos a intentar animarnos un poco. Ya creo que os he contado todo lo que me ha pasado. Espero que me entendáis un poquito más. Porque he estado tan desaparecida. Y os voy a contar un poco. Con lo que voy a hacer con el canal. No va a ser lo mismo. No me voy a forzar a subir vídeos. No va a ser para nada lo de antes. Y ahora voy a ser yo misma. Por fin. Voy a volver a ser la. Y no espontánea. Y el canal. Voy a volver a hacer lo mío. Que es lo que yo necesito. Y ahora mismo tengo muchos moquitos. Y es que la voz no parecerá ni mía. Vale. Pues el canal. Ahora va a ser un sitio. Donde yo vengo a pasármelo bien. Yo no voy a venir aquí. Y a forzarme a nada. Yo ahora si quiero venir aquí. Un día sin maquillar. O si quiero venir en pijama. Voy a venir. Si quiero en vez de grabar un vídeo. Estar editando. Me apetece hacer un directo. Voy a enchufar la cámara. Y vamos a hacer un directo todos juntos. Vamos a jugar a Roblox. A lo que me apetezca en cada momento. No me voy a forzar absolutamente a nada. Voy a hacer lo que me apetezca en cada momento. Voy a ser feliz. Voy a hacer que esto me haga feliz de verdad. No voy a hacer... Mira. Esto me lo dijo mi psicóloga. Y es que tiene toda la razón del mundo. No voy a... Yo antes pensaba en lo que debería hacer. ¿Qué debo hacer para conseguir más suscriptores? Para llamar más la atención. No voy a pensar más eso. Voy a pensar en lo que quiero hacer. Mira. Mis suscriptores de Discord sobre todo me han demostrado que ellos van a estar ahí. Y si me tienen que ver 30 personas que me vean. Yo ahora estoy estudiando. Y mira. Y ya no me hace falta que me vean tantas personas. Si me tienen que ver 50 personas pues que me vean. Yo voy a hacer lo que me haga feliz. Voy a hacer vídeos. Obviamente que os gusten a vosotros. Pero que me gusten también a mí. No voy a hacer vídeos forzados. No me voy a forzar a subir vídeos diarios. Si una semana me apetece subir 4 vídeos lo voy a hacer. Si otra semana estoy más ocupada no subiré ninguno. Si me apetece hacer un directo lo voy a hacer. Y lo que digo. Si un día me apetece maquillarme me voy a maquillar. Si me apetece salir en pijama saldré en pijama. Y no sé. Quiero que sea todo súper natural. Súper espontáneo. No sé. Quiero ser feliz. Y quiero liberarme. Quiero que mi canal sea mío. No sé. Como yo hacía antes. Yo antes lo hacía todo súper natural. No hacía nada forzado. No hacía nada porque era lo que tenía que hacer. Lo hacía porque a mí me salía así. De forma súper natural. Y nada. Y yo creo que es porque empecé a relacionarme con otros youtubers. Y decía. No. Es que tienes que hacer esto. Y tienes que editar esto. Y tienes que poner memes. Y tienes que hacer no sé qué. No tengo que hacer nada. Tengo que hacer lo que a mí me salga. Porque eso es lo que os gustaba a vosotros de mí. Lo que os enganchó a vosotros de mí. Así que es lo que voy a hacer. Y si quiero hacer directos lo voy a hacer. Porque es que me apetece hacer directos. Y ya está. Y bueno. También muy importante. Lo tuviera que haber dicho antes. Porque es que quiero que me sigáis. De verdad. Me he hecho TikTok. Así que seguidme en TikTok. Por favor. Me hace muchísima ilusión. Voy a subir un montón de cosas. Y mi TikTok. Lo voy a dejar en la descripción del vídeo. En la cajita de comentarios. Y seguidme. Porque voy a subir un montón de cosas. Sobre mi vida privada. Mi Instagram lo dejaré más en segundo plano. Porque no me apetece mucho subir cosas ahí. Aunque bueno. Bueno sí. Mira. En mi TikTok voy a subir vídeos así. Más privados. Y a mi Instagram voy a subir fotos mías. Porque ahora también me apetece sentirme guapa. Y mira. Me voy a sentir guapa. Voy a hacer fotos. Y las voy a subir. Y ya está. Y si me quiere ver una persona. Que me vea una persona. Tú que estás viendo esto. Si me quieres ver tú nada más. Pues me ves tú nada más. Mientras haya una persona viéndome. Yo feliz. Y ya está. Es que ya no me voy a forzar. Y a lo mejor me desactivo. Hasta que se me vean los suscriptores. Porque yo tenía una presión. En decir. Mira esta. Que tiene medio millón de suscriptores. Y le ven a lo mejor. Diez mil personas. Es que ya me va a dar igual. Me va a dar igual. Tengo más cosas en la vida. Y no quiero sentirme presionada. En absolutamente nada. Así que. Nada más. Quiero sentirme libre. Yo creo que se ha entendido. Madre mía. Vaya cambio de emociones tenemos en el vídeo. Bueno. Estoy muy nerviosa. De verdad. Y yo no sé. Si en el vídeo. Pareceré tonta. O yo que sé. Pero bueno. Espero que se haya entendido. Y nada. Decidme lo que queráis en los comentarios. Como me notáis. Os ha gustado. Nada. Decidme lo que os apetezca. De verdad. Os quiero muchísimo. Todos los días. He tenido un comentario vuestro. Todos los días. Que no teníais por qué. Porque yo estaba desaparecida. Pero todos los días. Y de verdad. Que os quiero un montón. Y nada. Yo me despido. Voy a tirarme en la cama. A llorar. Desahogarme. Y de verdad. Que os quiero un montón. Así que. Nada más. Desahogarme. 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 Gracias por ver el video.